Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 144. Leeré el primer verso. Ambiente de divino amor, respira nuestro ser, mas los sentidos en su error no nos lo dejan de ver. Himno 144. Amén. 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 Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en la vida y salud. Primero leeré de la Biblia. Cuando Enoch tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoch vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposa a todas las que quisieron Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque son solo de carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Segunda de Reyes Cierto día, Eliseo regresó a Zunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente, Jessy, dile a la mujer Tsunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Jessy, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Jessy, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Jessy. Y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. Entonces el sirviente lo llevó a su casa, perdón. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te diga. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Entonces ella dijo, ¿Acaso yo te pedí un hijo, señor mío? ¿Acaso no te dije no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Jesse, prepárate para salir de viaje. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como que el señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta, trasí y oró al señor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Jesse y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Salmos. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar mal, y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Mateo Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero, porque les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo, más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosechan su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe. Cuando llegó Jesús, cuando llegó, perdón, cuando llegó Jesús, llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se le fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con su simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida y solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer que hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio, le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese momento. Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez quisieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Ventan gratuitamente como han recibido. Ahora leeré de ciencia y salud con llave de las escrituras. Borra las imágenes del pensamiento mortal y sus creencias en la enfermedad y el pecado. Entonces, cuando seas entregado al juicio de la verdad, el Cristo, el juez dirá, estás sano. En lugar de una ciega y calma sumisión a las etapas incipientes o avanzadas de la enfermedad, levántate en rebelión contra ellas. Expulsa la creencia de que puedes experimentar un solo dolor intruso que no pueda ser eliminado por el poder de la mente y de esta manera puedes prevenir el desarrollo del dolor en tu cuerpo. Ninguna ley de Dios impide este resultado. La justicia es el significado moral de la ley. La injusticia declara la ausencia de la ley. ¿Cuándo se supone que el cuerpo dice estoy enfermo? Jamás te confieses culpable. Puesto que la materia no puede hablar, tiene que ser la mente mortal la que habla y por consiguiente enfrenta la intimación con una protesta. Si dices, estoy enfermo, te confiesas culpable. Entonces tu adversario te entregará al juez, la mente mortal, y el juez te sentenciará. La enfermedad no tiene inteligencia para declararse como algo y anunciar su nombre. La mente mortal sola sentencia a sí misma. Por lo tanto, impon tus propios términos a la enfermedad y sé justo contigo mismo y con los demás. La afirmación física de la enfermedad debería enfrentarse siempre con la negación mental. Cualquier beneficio que es producido en el cuerpo tiene que ser expresado mentalmente y el pensamiento debería mantenerse firme en este ideal. Si crees que nervios inflamados y débilis estás propenso a un ataque de esa fuente, lo llamarás neuragia, pero nosotros lo llamamos una creencia. Si piensas que la tuberculosis es hereditaria en tu familia, estás propenso al desarrollo de ese pensamiento en la forma llamada enfermedad pulmonar, a menos que la ciencia te muestre lo contrario. Sé el portero a la puerta del pensamiento, admitiendo solo las conclusiones que deseas que se realicen en resultados corporales. Te controlarás armoniosamente a ti mismo. Cuando esté presente la condición que tú dices induce la enfermedad, ya sea aire, ejercicio, herencia, contagio o accidente. Desempeña entonces tu oficio de portero y deja fuera estos pensamientos y temores malsanos. Excluye de la mente mortal los errores nocivos. Entonces el cuerpo no puede sufrir a causa de ellos. Gracias. La mente es el amo de los sentidos corporales y puede conquistar la enfermedad, el pecado y la muerte. Ejerce esta autoridad otorgada por Dios. Toma posesión de tu cuerpo y gobierna sus sensaciones y acciones. Levántate en la fortaleza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de esto y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente concedidos al hombre. El hombre nunca está enfermo porque la mente no está enferma y la materia no puede estarlo. Una creencia falsa es a la vez el tentador y el tentado el pecado y el pecador la enfermedad y su causa. Es bueno estar calmado durante la enfermedad estar esperanzado es aún mejor pero comprender que la enfermedad no es real y que la verdad puede ser puede destruir su aparente realidad es lo mejor de todo ya que esta comprensión es el remedio universal y perfecto. Permiso. ¿Pedirías a un hombre que se dejara vencer por las calamidades asegurándole que todos los infortunios provienen de Dios contra quien los mortales no deberían contender? ¿Dirías a los enfermos que su condición no tiene esperanza a menos que pueda ser auxiliada por un medicamento o el clima? ¿Son los medios materiales el único refugio contra las contingencias fatales? ¿No hay permiso divino para conquistar toda clase de discordancia con la armonía con la verdad y el amor? Deberíamos recordar que la vida es Dios y que Dios es omnipotente. Al igual que el gran ejemplo el sanador debería hablar a la enfermedad como quien tiene autoridad sobre ella dejando que el alma domine las falsas evidencias de los sentidos corporales e imponga sus reivindicaciones sobre la mortalidad y la enfermedad. El mismo principio sana tanto el pecado como la enfermedad. Cuando la ciencia divina venza la fe en una mente carnal y la fe en Dios destruya toda fe en el pecado y en los métodos materiales de curación entonces el pecado la enfermedad y la muerte desaparecerán. Es charlatanería mental hacer de la enfermedad una realidad considerarla como algo que se ve y se siente y luego tratar de curarla por medio de la mente. Mantén claramente en el pensamiento que el hombre es vastado de Dios no del hombre que el hombre es espiritual no material que el alma es el espíritu fuera de la materia nunca en ella nunca dando al cuerpo y vida sensación. Se rompe el sueño de enfermedad al comprender que la enfermedad es formada por la mente humana y no por la materia ni por la mente divina. Se aproxima el momento en que la mente mortal abandonará su base corpórea estructural y material en que la mente inmortal y sus formaciones serán comprendidas en la ciencia y las creencias materiales no interferirán las realidades espirituales. El hombre es indestructible y eterno. Oremos ahora por esta congregación primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre nuestro. Gracias. 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 Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos cantaremos ahora el himno número ciento cincuenta y cuatro leeré el primer verso en ti espíritu piadoso oh dios yo tu hijo vida allí y en tu esplendor de luz glorioso de una de todo mal me despojé himno ciento cincuenta y cuatro no no Gracias por ver el video. 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 No. 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 Gracias por ver el video